Y el diputado araucano Juan Alfredo Cuenza se pronunció sobre el decreto de toque de queda en la capital araucana. Dice que no ha servido absolutamente para nada, es más, se han incrementado los hurtos a residencias y establecimientos comerciales. Para el diputado de Arauca Juan Alfredo Cuenza, el toque de queda decretado por el gobierno departamental no ha servido absolutamente para nada porque se han incrementado más los hurtos en la capital araucana. Bastante preocupado por la situación que se viene presentando hoy en Arauca capital, entendiendo que al día de hoy no han ocurrido hechos tan lamentables como para decretar un toque de queda que inicialmente está perjudicando al comercio, un comercio que debido a la pandemia, debido a todas las situaciones que ha vivido el municipio, hasta ahora está saliendo a flote y que este toque de queda a partir de las 10 de la noche lo está conllevando a que vuelva a caer en un decrecimiento bastante importante. Entonces, lo que le hago es un llamado al señor gobernador, al señor alcalde, en que revisemos este decreto. Este decreto hoy a los únicos que está beneficiando son a dos sectores. Al sector de la fuerza pública, porque después de las 10 de la noche, después de que hacen cerrar los negocios en la zona rosa, no vemos fuerza pública por ningún lado. Primer sector, fuerza pública. Y segundo sector, está beneficiando directamente a los delincuentes y a los bandidos. Para el diputado araucano Juan Alfredo Cuenza, los delincuentes estarían aprovechando el toque de queda para cometer los hurtos. Solamente el día de ayer se robaron más de 15 acometidas eléctricas en viviendas y negocios de Arauca capital. Están los delincuentes utilizando de que no hay nadie en las calles, de que no hay fuerza pública, de que todo el mundo está resguardado en sus viviendas y aprovechan para robarse todas las acometidas eléctricas de las viviendas o de negocios que quedan totalmente desocupados. Se están robando los de los aires acondicionados. Es decir, se le dio permiso a la delincuencia para que actuara en contra del pueblo y hoy lo que le hacemos un llamado al señor gobernador, a las autoridades, es que revisemos este decreto de toque de queda. Si se va a hacer un toque de queda, finalmente hay que volcar toda la fuerza pública a la calle para que le brinde garantías y seguridad a la gente. Aquí no podemos seguir encerrándonos mientras la delincuencia gana pasos agigantados como lo están haciendo hoy en día. También le hizo un llamado al alcalde de Arauca para que le ponga un tatequieto a los establecimientos de las chaterrerías que vienen comprando los elementos hurtados. A nuestro señor alcalde que hay que ponerle un tatequieto a las chatarrerías. Si la gente se roba el tema de las acometidas, se están robando las tapas, los contadores y todo eso, ¿a dónde van a parar todas esas acometidas? Finalmente a las chatarrerías. Deberían las autoridades de iniciar una inspección en cada chatarrería y el alcalde tiene toda la autoridad en la chatarrería que encuentren las cosas robadas, cerrar esa chatarrería. Si nadie le compra la chatarra que se están robando a los delincuentes, pues dejan de robarlas porque ya no se vuelve apetitosa para ellos. Entonces es muy lamentable lo que viene pasando en Arauca capital y hay que hacer un llamado directamente a las autoridades. Es la responsabilidad de nosotros como mandatarios ponernos al frente de esta situación. El líder político manifestó que por el trabajo periodístico que se realiza en Arauca, se vienen enterando de muchas noticias que están sucediendo en esta región del país. Ustedes son el cuarto poder y finalmente ustedes hacen ese papel de veeduría y de vigilancia a muchas situaciones. Gracias al buen trabajo de ustedes es que nos enteramos de algunas situaciones que a veces uno no percibe. Pero desde ayer, en horas de la tarde, vengo trabajando en el tema de los robos de las acometidas. 15 en una sola noche es una vaina loca. Y ahora, ¿quién responde? Los pobres comerciantes y las personas de las viviendas a las cuales les robaron la acometida, que deben de sacar plata de donde no hay para volver a instalar su energía para que no lleguen a robarle absolutamente todo. ¿Y a dónde están las autoridades? ¿Dónde está nuestra fuerza pública? ¿Dónde está el despliegue de fuerza pública de más de 600 hombres que llegaron al departamento de Arauca? Es que no los vemos. No vemos la fuerza pública en la calle. La fuerza pública tiene que salir, volcarse a las calles a brindarle seguridad y brindarle confianza a la población civil. En los próximos días, se buscará una reunión con el gobernador encargado del departamento de Arauca para buscar la forma que se derrogue este decreto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!